El pan que da la vida Evangelio de hoy, Misioneros Redentoristas Lectura de la profecía de Daniel Capítulo 2, versículos del 31 al 45 En aquellos días dijo Daniel a Nabucodonosor Tú, Rey, viste una visión, una estatua majestuosa Una estatua gigantesca y de un brillo extraordinario Su aspecto era impresionante Tenía la cabeza de oro fino, el pecho y los brazos de plata El vientre y los muslos de bronce Las piernas de hierro y los pies de hierro mezclado con barro En tu visión, una piedra se desprendió sin intervención humana Chocó con los pies de hierro y barro de la estatua y la hizo pedazos Del golpe se hicieron pedazos el hierro y el barro El bronce, la plata y el oro Triturados como el tamo de una era en verano Que el viento arrebata y desaparece sin dejar rastro Y la piedra que deshizo la estatua Creció hasta convertirse en una montaña enorme que ocupaba toda la tierra Este era el sueño Ahora explicaremos al rey su sentido Tu majestad, rey de reyes A quien el dios del cielo ha concedido el reino y el poder El dominio y la gloria A quien ha dado poder sobre los hombres, dondequiera que vivan Sobre las bestias del campo y las aves del cielo para que reine sobre ellos Tú eres la cabeza de oro Te sucederá un reino de plata menos poderoso Después un tercer reino de bronce Que dominará todo el orbe Vendrá después un cuarto reino fuerte como el hierro Como el hierro Destroza y machaca todo Así destrozará y triturará a todos Los pies y los dedos que viste de hierro mezclado con barro de alfarero Representan un reino dividido Conservará algo del vigor del hierro Porque viste hierro mezclado con arcilla Los dedos de los pies De hierro y barro Son un reino a la vez poderoso y débil Como viste el hierro mezclado con arcilla Así se mezclarán los linajes Pero no llegarán a fundirse Lo mismo que no se puede alear el hierro con el barro Durante este reinado El Dios del cielo suscitará un reino que nunca será destruido Ni su dominio pasará a otro Sino que destruirá y acabará con todos los demás reinos Pero él durará por siempre Eso significa la piedra que viste desprendida del monte sin intervención humana Y que destrozó el barro, el hierro, el bronce, la plata y el oro Este es el destino que el Dios poderoso comunica a su majestad El sueño tiene sentido La interpretación es cierta Palabra de Dios Te alabamos Señor Salmo responsorial Ensalzadlo con himnos por los siglos Criaturas todas del Señor Bendecida al Señor Ensalzadlo con himnos por los siglos Ángeles del Señor Bendecida al Señor Ensalzadlo con himnos por los siglos Cielos Cielos Bendecida al Señor Ensalzadlo con himnos por los siglos Aguas del espacio Bendecida al Señor Ensalzadlo con himnos por los siglos Ejército del Señor Ejército del Señor Bendecida al Señor Ensalzadlo con himnos por los siglos Lectura del Santo Evangelio Según San Lucas Capítulo 21 Versículos del 5 al 11 En aquel tiempo Algunos ponderaban la belleza del templo Por la calidad de la piedra y los exvotos Jesús les dijo Esto que contempláis Llegará un día en que no quedará piedra sobre piedra Todo será destruido Ellos le preguntaron Maestro ¿Cuándo va a ser eso? ¿Y cuál será la señal de que todo eso está para suceder? Él contestó Cuidado con que nadie os engañe Porque muchos vendrán usurpando mi nombre diciendo Yo soy O bien El momento está cerca No vayáis tras ellos Cuando oigáis noticias de guerras y de revoluciones No tengáis pánico Porque eso tiene que ocurrir primero Pero el final no vendrá enseguida Luego les dijo Se alzará pueblo contra pueblo Y reino contra reino Habrá grandes terremotos Y en diversos países epidemias y hambre Habrá también espantos Y grandes signos en el cielo Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Reflexión de las lecturas Monseñor Luis José Rueda Aparicio Te alabamos Padre misericordioso Por tu Hijo Jesucristo Porque lo ungiste con óleo de alegría Y lo consagraste sacerdote eterno y rey del universo Para que ofreciéndose a sí mismo como víctima inmaculada y pacificadora en el altar de la cruz Consumara el misterio de la redención humana Y sometiendo a su poder la creación entera Entregara a tu majestad infinita un reino eterno y universal El reino de la verdad y de la vida El reino de la santidad y de la gracia El reino de la justicia Del amor y de la paz Amén El mensaje que nos trae la palabra de Dios para este día Lo podemos resumir en pocas palabras Diciendo Todo rey es pasajero Y todo reino es frágil Tiene debilidades Aunque cuando está en su ejercicio Cuando está reinando Cuando está imperando Parece que fuera invencible Parece que fuera inmortal Parece que fuera eterno Nabucodonosor tuvo un sueño Que le quitó la paz Que le quitó la tranquilidad Se convirtió en pesadilla Pero ninguno de sus magos Lograba descifrar lo que significaba este sueño Es Daniel El joven israelita Lleno de la sabiduría de Dios Quien no solamente narra el sueño que tuvo el rey Nabucodonosor Sino que le da su interpretación precisa Profundicemos ahora la palabra Viendo los signos que allí aparecen El primer signo es la estatua Una estatua descrita con tres características Majestuosa Gigantesca Y de brillo extraordinario Así parecen todos los reyes Y así parecen todas las potencias mundiales Así parecen todos los imperios de este tiempo Miremos como la estatua está construida Con cuatro metales Oro Plata Bronce Y finalmente el hierro Estos cuatro metales Significan cuatro reinos De distinta calidad Cuatro tipos de reinado Que se van degradando Que se van degenerando poco a poco Aunque la estatua es majestuosa Y es bellísima Tiene una gran debilidad La gran debilidad de esta estatua Está en los pies Porque los dedos de los pies Están construidos de hierro Mezclado con arcilla Algo que no se puede mezclar Algo que no se puede alear Como dice la palabra de Dios Eso va a significar Según el libro de Daniel Un reino dividido Después el Señor Jesús En el Nuevo Testamento Nos va a decir Que todo reino dividido Va a la ruina Y todos podemos constatar Que una familia dividida Un país Una organización Una empresa dividida Siempre irá a la ruina Y nos dice la palabra de Dios Que la piedra Que deshizo la estatua Creció Una piedra que crece Hasta convertirse En una montaña enorme Que ocupa toda la tierra Allí Se nos está anunciando Que va a haber Otro estilo de reino El reino de la comunión El reino de la solidaridad El reino de la fraternidad Que quitará toda guerra Toda violencia Toda venganza Y toda división Ese es el reino de Jesús Y por eso Donde haya un hombre O una mujer Que se alimenta De la palabra de Dios Y de la Eucaristía Habrá esperanza De unidad De fraternidad De solidaridad Y ese es el reino De Dios entre nosotros En esta última semana Del año litúrgico La iglesia nos propone Leer el evangelio De San Lucas En el capítulo 21 Si ustedes quieren Tomen ese capítulo 21 De San Lucas Y lo van leyendo Completo Durante toda la semana Hasta el sábado Tomaremos aparte De este capítulo 21 De San Lucas Y hoy se nos está mostrando Que Jesús Allí en el templo Donde encontró A la viuda Que daba todo Lo que tenía Para vivir Encontró también Personas que estaban Mirando las piedras No miraban a las personas Miraban las piedras Y la hermosura La elegancia De la arquitectura Y Jesús Les dice No quedará Piedra sobre piedra Todo será destruido No para que tuvieran miedo No para que se angustiaran No para hacer Un terrorismo espiritual Sino para decirles Todo será cambiado Todo se va A renovar Todo se transforma En Cristo Que es el Rey de Reyes Y Señor de Señores Y Él mismo Les está diciendo Cuidado con que nadie Los engañe Porque la pregunta es Señor ¿Y cuándo será eso? ¿Cuándo va a suceder? Y el Señor Nos da esa luz Cuidado con que nadie Los engañe Cuando les digan Yo soy O está el momento Muy cerca No vayan detrás de ellos No se dejen llenar De miedo Va a haber signos En el mundo Va a haber revoluciones Va a haber terremotos Va a haber signos En las comunidades En la sociedad Y signos En la naturaleza Pero no tengan miedo No se llenen de pánico Todo eso tiene que suceder Después vendrá La plenitud En Cristo Que es el Rey de Reyes Él es la plenitud De todos los tiempos Y Él nos dará La verdadera vida nueva La que Dios Nuestro Padre Nos ha prometido a todos Hoy no tengan miedo Pero estén vigilantes Hoy no tengan miedo Pero hagan mucha oración Hoy estén confiados Totalmente en el Señor Nuestro Dios Nuestro Rey Que el Señor Nos bendiga Y acompañe En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén El Espíritu Santo Y del Espíritu Santo Amén Gracias por ver el video.